¿Qué es la segunda rueda? Estoy consciente de que en la segunda rueda los puntos cuestan el doble, como tú decías, por un montón de aspectos, los cuadros que están peleando abajo, los que se están peleando la posibilidad de entrar a la liguilla y ni hablar nosotros que tenemos posibilidades de ganar el acumulado. El progreso a través de los años siempre ha sido muy difícil para el club, hay una gran rivalidad, si se quiere de alguna manera somos del barrio, así que va a ser un partido complicado. Y River todos sabemos que viene haciendo un trabajo bárbaro el Maximiliano, que juega muy bien al fútbol, así que vamos a tratar de partido a partido. Primero este, en Ceibal, tratar de sacar el mejor resultado y bueno, esperar que Universitario pierda algún puntito, si se puede, y si no, seguir así. ¿Complica salir al Araujo, al Ambrosoni y no jugar, por ejemplo, en Emerazzi, en el estadio donde están acostumbrados? Bueno, indudablemente a los equipos que les gusta jugar, como Universitario, como Nacional, como Ferro, ir a canchas chicas, creo que favorece al rival continuamente. Pero nosotros en la primera rueda salimos, fuimos a River, le ganamos, fuimos a Ceibal, le ganamos, fuimos a Nacional, fuimos a Gleador. No digo que cambiemos la manera de jugar, pero sí tratamos de ser más prácticos, de cometer menos errores y de apuntar por ahí más al ataque. Y dejar pasar los minutos, me parece que en los segundos tiempos es clave. Tiene una seguidicia de partidos que hace un montón que no pierden, ¿no? Sí, son 13 fechas, perdimos el primero contra Saladero, que nos ganó bien. Nosotros veníamos con poco trabajo y bueno, y después no ha atacado ganar, no ha atacado empatar. Pero es indudable que los partidos son difíciles, que cada domingo es distinto. A veces los jugadores no se levantan con el mejor pie y bueno, por suerte tenemos un lindo plantel. Estamos bastante completos, excepto la lesión de Fabri y de Christian Cavani. Fabri yo calculo que lo vamos a tener un mes afuera. Pero bueno, tenemos un gran plantel y creemos en ello, y al que le toque jugar sabemos que lo va a hacer muy bien. Gracias. 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 Gracias.